El candidato a la gobernación de Santander por el Movimiento Significativo de Ciudadanos Santander en Serio, Carlos Fernando Sánchez, visitó la Comuna 14 de Bucaramanga, donde recorrió los barrios Buenavista, Miraflores y Morro Rico y puerta a puerta saludó a la comunidad. Antihabitantes del sector, Carlos Fernando ratificó sus compromisos con la creación de una fábrica de maquila, alternativas de transporte, vías para el campo, salud para la tercera edad, mejoramiento de vivienda, escrituración de predios y convenios para el acceso a la educación superior de jóvenes de bajos recursos. Me he comprometido con los mototaxistas y con la gente del transporte informal, que vamos a hacer algo diferente, vamos a crear empresa para este sector de Bucaramanga. De igual forma, el candidato a la gobernación de Santander, Carlos Fernando Sánchez, estuvo presente durante las actividades de celebración del Día del Campesino, que se desarrollaron en el mercado campesino de Bucaramanga.